¡Suscríbete al canal! No quiero terminar. Por eso yo sigo el divorcio y la plata. Ah, no me escuchó nada, o no le interesó nada de lo que le dije. Infidelidad de parte de ella. El peor error de su vida. ¿Cómo le voy a pegar a un hombre? Imposible. Ella me fue infiel a mí, yo la pillé. Entonces, si yo fui mala con él, ¿por qué después me buscaba? No hay bienes en común, no hay nada en común, salvo ustedes que no quieren terminar. El año es que yo no veo a mis nietos y me gustaría saber de ellos. ¿Por qué tanto tiempo sin buscarlo? Para que ellos sepan que hay una abuela. Con problemas de adicción también. No tenía los medios como para tenerlo. A lo mejor la respuesta sea, no quiero saber nada de mi abuela. ¿Tú estarías dispuesto a asistir a una abuela? Isabel quiere el divorcio, pero no está dispuesta a perdonar la deuda de pensión que tiene su marido. Él, por su parte, dice que esta pensión no corresponde. ¿Qué pasará? Muy buenas tardes, se abre la sesión Doña Isabel y Don Francisco y Don Eladio. Bienvenidos los tres. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? ¿Cuál de los dos lo explica? Yo. Te escucho. Vengo a divorciarme de la peor error que he cometido en mi vida. El peor error de su vida. Y se casó, porque si se quiere divorciar, ¿por qué lo califica como el peor error? Porque de primero todo bonito, pero después todo malo. ¿Cuándo se casó? El 16 de marzo de 2004. 2004. ¿Y cuándo se separó? Llevamos nueve años separados. ¿2015? Sí. Ya, pero duró harto entonces ese matrimonio, no duró tan poquito. Pero pasábamos más separados que juntos. Porque él tiene altos problemas, altas cosas malas. ¿Qué problema? Flojo. Cuatro meses en un trabajo, cuatro en otro, cuatro en otro. No me daba plata. Veinte mil pesos. ¿Qué hago yo con veinte mil pesos? Nada. ¿Y usted trabajaba? Sí, tuve que trabajar cinco años. Tuve que retirarme porque falleció mi patrón. La señora se fue para otro país. ¿Y no se conocieron antes de casarse? ¿Cuánto duró este pololeo, por ejemplo, o noviazgo? Dos meses. ¿Dos meses? ¿Y por qué tan rápido se casó? ¿Qué pasó? Supuestamente que estaba súper enamorado y todo. ¿Y usted? Y yo para no estar sola igual. Pésima razón para casarse. Uno no se casa para no estar sola. Pero ese periodo, lo pregunto por qué, porque es el periodo de noviazgo, de pololeo. Es el periodo donde uno conoce a la persona, sabe quién es, su rutina, su forma de ser. Y en razón de eso, uno debiera decidir si se casa o no se casa. Es que yo lo conocí a través de un hermano. Era amigo de un hermano. ¿Verdad? Y sí lo conocí así como de lejos nomás. Y lo conocí un año nuevo. Una fiesta familiar que hizo mi hermano. Ahí lo conocí. Pero de primera todo bonito, como le digo. Después ya... Pero es que de primera, dice usted, pero de primera fueron dos meses. Nada. Sí, ese es el error. ¿Y usted por qué se casó tan rápido, caballero? ¿Y está de acuerdo con la señora que es el peor error de su vida? Mire, yo creo que si uno se casa, se casa enamorado. Sí, yo también creo. Esa debiera ser la razón. Aunque después las cosas no resulten, el matrimonio se acabe, pero uno debe tener la hidalguía de reconocer que cuando uno se casa debiera ser por amor. Exactamente. ¿Usted sí estaba enamorado? Sí. ¿Y qué pasó que las cosas no resultaron? El tema está en que, como dice ella, de primera las cosas son todas colores de rosa. Pero con el tiempo se pasó de que empezó a faltarme el respeto como marido, ¿me entiendes? Y fueron cambiando todas las cosas, todas las cosas. Ya no había respeto dentro del matrimonio. ¿Cuál era la falta de respeto? Como jefe de hogar, ¿me entiendes? ¿Y cuál era la falta de respeto? Lantas a la mano. ¿Agresiones? Agresiones. Y ella nos puede decir que... Yo estoy desde 2013 separado de ella. Yo hasta ahí, hasta el 2013, yo le da la plata que a ella correspondía. Mentira. Porque yo desde se casó mi sobrina y él estaba, dos mamás que... ¿Para qué le digo? Estaba ahí. Así que es mentira. Tengo unas fotos acá. ¿Qué se las puedo mostrar? ¿Y el resto de las cosas que dijo? ¿Y el resto de las cosas que dijo? De que yo le pegue con el cuerpo que tenía él? Imposible. Porque una vez me demandó a mí y en él no le creyeron nada. Mala respuesta me está dando. Bien mala respuesta. ¿Cómo le voy a pegar a un hombre? Imposible. Existe. Es una realidad. Sí existe, pero yo no lo... Hay casos. Y la razón no es ninguna de las que usted ha dicho. ¿Pero él tiene pruebas de eso? De los golpes, no sé. ¿Sigue empeorando su respuesta, pues, señora? ¿Por qué terminó esta relación, caballero? Por muchas cosas de igual de infidelidad de parte de ella. ¿Esa fue la razón de término? Y por muchas cosas más. De hecho, ella una vez me agredió con agua, con un hervidor, agujando en esta pierna, el cual hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, tengo complicaciones para yo moverme. ¿Me entiendes? La que más no me quedó, porque en ese momento me tiré a bailar y... Pero el tejido, así, por dentro de la piel, me duele cuando camino, no puedo estar mucho parado. ¿Me entiendes? Sí, es que es mentira, mentira. Porque en las redes sociales él sale bailando. Lo más bien. Es que... Entonces, imposible. En TikTok, véalo y sale bailándolo, más bien. Mi pareja igual lo vio. ¿O no, Francisco? Sí. Y sale. Se está mintiendo. Es una gran mentira. ¿Y usted lo ha visto en sus redes sociales al caballero bailando? Sí. ¿Lo sigue todavía? Me salió, me salió. Ah, lo salió. Porque él se juntó con una... Demasiado popular. Él se juntó con una amiga mía. ¿Cómo? Y una amiga mía me dijo, ¿sabes qué? Vi a tu marido. Y ahí me dijo que había estado con él. Y después me salió en redes sociales. Ella me mostró todo. Lo vi yo primero y después la busqué y ella también lo vio. ¿Y para qué lo buscas? ¿Para qué lo ves? Es que yo justo seguía esa... Esa... Bailaba, no sé cómo se llama. No me acuerdo en el momento. Y salió él bailando. Entonces, si tiene problema un pie, yo no voy a estar bailando. ¿Por qué no? Imposible. Si él tiene un tejido malo, y yo jamás he tirado agua caliente. Imposible. Ah, por fin salió la respuesta que debiera haber sido la primera. O sea, que pase nuestro psicólogo para ver algo. Me ha dado respuestas muy malas para su defensa. Que me hacen presumir a mí, que por lo tanto el caballero me está diciendo la verdad. Y me dice por infinidad de... Ahora se apura, ahora se apura. Pero por infinidad mía... Ha dicho dos cosas, dos cosas el caballero, Pamela, que son tremendamente fuertes y tremendamente claras en contra de su exmujer, doña Isabel. Y doña Isabel ha dado respuestas bien malas. Le he dicho yo bien malas porque no es lo natural. Lo natural y obvio cuando a alguien le hacen una imputación de un hecho fuerte es inmediatamente decir no. A partir como de entre los 17 y 18 años, nuestro cerebro jerarquiza en todo. Siempre jerarquizamos, ordenamos las ideas. Por lo tanto, si yo te digo, Carmen Gloria, tu blusa es verde... No, digo yo... No me dices, mira, lo que pasa es que ¿cómo va a ser verde si yo me la compré la otra vez? Y esas vueltas... Al problema de que es verde. Exacto. ¿Por qué hacemos eso? Porque hay esas vueltas cuando nuestro cerebro necesita tiempo para ir hilando una respuesta y para buscar la respuesta que tengo que dar en esta situación. Por eso que llama tanto la atención el nivel de involucramiento que hay todavía en esta pareja, sobre todo la señora Isabel, después de tanto tiempo separado. Ellos no tuvieron hijos. Fue un matrimonio relativamente corto. Sin embargo, hay harta información que ella maneja. Usted sabe bastante... Ha seguido tratando de contactarse con él, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado acá? Por lo que le conté para llegar para el divorcio, porque él no me lo quería dar. Y bueno, mi pareja sabe. Hubieron recaídas, dos recaídas. Entonces, si yo fui mala con él, ¿por qué después me buscaba? ¿Hubo recaídas? Dos veces. No. Sí. No soy mentiroso, no soy carepalo, porque lo hubo. No. Tengo testigos. Pero no en este momento, pero hay testigos. Dos recaídas. ¿Cuándo fue? Hace dos años fue la última vez. Hace dos años fue la última vez. ¿Y en qué circunstancia? Porque hay testigos de eso. Porque fue una amiga mía, la TV. ¿Te acuerdas de la TV? ¿La misma amiga de las redes sociales? No. Otra amiga, porque tengo muchas amigas. ¿Y esa amiga qué fue? Así que no venga a decir que no. ¿Te acuerdas? La otra vez yo puse orden de resto. Me estaba contando una historia. Sí, por eso. ¿Qué tiene que ver esa amiga con que sea testigo de un encuentro recaída entre ustedes? Ahí él llegó, estaba con nosotros, porque está negando que se fue a mi casa y él fue. Él fue a mi casa. Dos veces. No, no, no. Usted está acusando o está sosteniendo que usted tuvo una recaída con el caballero. No de que el caballero se lo encontró, no de que el caballero fue a la casa. No, él llegó a la casa, solito. O se refiere a recaída, que él fue a la casa, nada más. Sí, fue a la casa. Ah, pero ¿no tuvo una relación con usted, una intimidad con usted? Sí, sí. ¿Y su amiga estaba ahí? No, yo estoy diciendo que tengo testigos. Eso le estoy hablando yo. Testigo, un testigo. A ver, señora, ordenemos las cosas. Pero él sí tuvo dos recaídas, que no me la vengan a negar aquí. Señora, es importante lo que está diciendo, porque eso puede votar la causal de divorcio. Si usted me dice, tuve una recaída con el señor. Primer concepto a definir, ¿qué es para usted recaída? Porque recaída no es encontrarse en la calle, ni encontrarse en la misma casa, ni que el caballero ha ido a la casa a sus cárceles, alguna cosita. Recaída es volver a tener intimidad sexual. Sí, la tuvo. La tuvo. Y usted me dice, el testigo de eso es mi amiga. Yo le pregunto, ¿cómo va a ser su amiga testigo de eso? ¿En qué forma? Porque él vio, ella vio, yo no me estoy refiriendo que ella estuvo en la cama, estoy refiriéndome que ella la vio que él estaba conmigo. Y ella la saludó todo. ¿Por qué era mentir aquí? Y ella vio que él se quedó en la casa, ella vio que ustedes se fueron a tener la intimidad los dos juntos. Dos veces, sí, dos veces. Así que no puede mentirme eso. Del agua también está mintiendo. Ya. ¿Caballero? No, de verdad. Sí, pero ¿qué más va a agregar a eso? La señora habla de dos veces, una la detalló muy clara. El tema está dentro del divorcio y todo eso. Ella, cuando ya empezamos a tener problemas como matrimonio, ella me fue infiel a mí. Yo la pillé. Ya, le estoy preguntando otra cosa. También está desviando el tema, igual que la señora. Ya. No, le estoy preguntando por las recaídas que tuvieron. Recaídas, sí. A lo mejor no me gustó, fui, pero fui a la casa de la mamá, no a la casa de ella. Ya, le pregunté dónde, pregunté si hubo recaídas nomás. Sí, eso. Ya, o sea, hubo. Sí. Hace dos años. Está mintiendo algo. Pero se acaba de decir que sí. Ahora me dicen que no es verdad. No, pero es que primero dijo que no, pues. Ahora dice que sí. Sí, claro. Está difícil porque, pese a estos diez años más o menos separados, constantemente hay información, hay cierta conexión, hay cierto contacto que sigue interfiriendo en la vida de los dos. Me falta un dato. ¿Y usted, don Francisco, desde cuándo que es pareja de doña Isabel? Aproximadamente un año y medio. Ah, ya. O sea, no alcanzó a ser parte de esta historia de la recaída y todas estas cosas. Ya, sigamos. Porque Don Elayo, por su lado, lo que me refirió a mí, era que hacía diez años que no había visto a decir Isabel, pero a parecer sí la ha visto. Sí, mintió. Y lo más preocupante es que los dos están tratando de rearmar una vida siempre con el otro entre medio, ¿no es así? Hay llamados. Por parte de ella. ¿Qué pasa ahí? Cambia número de teléfono constantemente. Yo no sé si su pareja sabe lo que ella está haciendo. Hostigamiento diariamente, llamada por teléfono. ¿A usted? Sí. ¿Y para qué lo llama? No sé, porque llama, corta, llama, corta. ¿Y cómo sabe que es ella entonces? Porque la única que... ¿Imposible que tenga tanto teléfono? Es que debe ser posible, es que de repente le he contestado. De hecho, él estos días llamó, me dijo, yo soy Don Francisco, me dijo la pareja de Isabel, sabe que yo necesito que hable con ella por el tema del divorcio. Ya. La acepté. Es una llamada coherente, con el objetivo. Pero, a cada rato, ¿no crees que...? A cada rato. Esta es la tercera vez que ellos se tratan de divorciar. Don Francisco había tratado dos veces antes, ¿o no? Usted dice que una vez en tribunales y otra vez él la había llamado. O sea, ¿esta es la tercera intento? Sí, él me llamó una vez porque tuvo orden de arresto. ¿Y por qué orden de arresto? Porque me... por la pensión alimenticia. Ah, ¿tiene una pensión alimenticia? Sí. ¿A favor suyo? Porque no hay hijos. Sí. ¿De cuánto? Yo creo que debe ir por los 30 millones, porque el mes pasado fui a buscar la liquidación, todavía no llega, porque según el juzgado está colapsado. ¿Cuánto es mensual? De 179. De primera en 60 y la me la subieron a 179. Y no me ha dado ni un peso, nada. También vengo a eso. ¿A qué se debe esto que no logran cortar? El vínculo entre ellos dos, llevando ya más de 10 años separados de esto. Varias cosas. Primero, la relación de ellos fue tremendamente intensa. Dijeron que habían probado dos meses y se casaron. Nunca atendí por qué tan rápido. Fue muy pasional, muy intensa, muy desde el impulso. Y yo creo que estas recaídas, sobre todo, generan muchas veces esta sensación de sentir pertenencia del otro. A mí me impresiona el nivel de conocimiento que tienen los dos de lo que pasa con el otro. Algo que no es sano. Algo que no es sano, porque estamos hablando de una relación que se debería haber cortado sin ningún problema. Sin embargo, por esta pensión, la señora Isabel constantemente lo busca, sabe de él, busca en las redes sociales, sabe de sus parejas, sabe de su hijo. Y por el otro lado, al parecer, pasa algo bien parecido. Entonces, ninguno de los dos ha podido hacer una vida sin este fantasma del otro apareciendo constantemente. ¿Por qué? Y yo lo busco no, porque me gusten ni porque quiera rehacer la vida con él. Señora, por lo que sea. Es por el tema de la plata. No, pero ¿por qué? Porque uno... No creo que sea la única persona en el mundo. Hay cosas que uno sopesa y valora. Y uno podría haber dicho, hace rato, aquí no hay hijos en común. Entonces, claro, no hay bienes en común, no hay nada en común, salvo ustedes que no quieren terminar. ¿Hubo recaídas? Tópese. Sí. No soy mentiroso, no soy carepano. Empezó a faltarme el respeto como marido. Porque una vez me demandó a mí y no le creyeron nada. Mala respuesta me está dando. Yo no sé si su pareja sabe lo que ella está haciendo. Mucho garabato. ¿Por qué? Muy gordito. ¿Por qué? Aunque así fuera, ¿qué le importa a usted? Hay cosas que uno sopesa y valora. Y uno podría haber dicho, hace rato, aquí no hay hijos en común. Entonces, claro. No hay bienes. No hay bienes en común, no hay nada en común, salvo ustedes que no quieren terminar. Entonces, uno... Si usted dice, este fue el peor error de mi vida, bueno, ¿el peor error de su vida tiene algún valor por el cual deja de serlo? O sea, cuando a usted le dicen debe pagar 60 mil pesos mensuales, ahí deja de ser un error y yo prefiero seguir ligada a estos 60 mil pesos que obtener mi libertad y olvidarme del peor error de mi vida. Eso es lo que a mí me cuesta digerirlo. A mí me parece poco coherente. Porque si a mí me dijeran, por perdonar 60 mil pesos mensuales, el error de tu vida, el error más grande de tu vida desaparece, pago yo para que desaparezca. No me mantengo unida, ligada, caminando todo el día con el peor error de mi vida. No es coherente. ¿O no? Sí, pero es que resulta que yo tengo una enfermedad. Yo estaba haciéndome un tratamiento cuando él cero peso y otra cosa que él le hace a la droga. ¿Qué tiene que ver eso? Si es que fuera así, que no me interesa averiguarlo ni nada porque me parece una imputación destemplada. ¿Qué tiene que ver eso? Por eso yo sigo el divorcio y la plata. Ah, no me escuchó nada o no le interesó nada de lo que le digo. Pero como él no entiende... ¿No te parece a ti que es un tema a analizar para la gente que está en su casa a lo mejor que quiere verlo? ¿No es lógico que a alguien le ponga un precio a su libertad? Si yo no quiero saber nada de alguien... Lo olvido. Prefiero estar tranquila. Obvio. Sin embargo, cuando yo tengo intereses superiores, me mantengo con alguien. Cuando siento que ese alguien me debe algo. Cuando quiero de alguna u otra manera ganar en una batalla. Y acá no solamente está el tema del dinero en la señora Isabel. También está el tema de la configuración de vida. Don Eladio rearmó su vida más rápido. Hoy en día tiene dos hijos, se estabilizó. Y eso a ella le molestó mucho. Esa sensación de que él lo logró antes que ella. Porque lamentablemente, cuando hay parejas que tienen estos tiras ya flojas, estas idas y vueltas, esto se vuelve casi que una competencia. Yo te tengo que ganar en la vida. Y esto que están haciendo acá tiene mucho de eso. ¿Y usted por qué nos ha separado? ¿Por la deuda de la pensión de alimento? ¿O por alguna otra razón? Mire, la verdad que fui al juzgado de familia. Sí, sí, supe. Fui a ver si es que me podían ayudar con este tema que supuestamente está la deuda de pensión de alimento por ella. Y yo le expliqué ahí en el momento que yo no tenía hijos de por medio con ella. Ya, pero esa es la única traba que usted tiene para poder divorciarse. Esa es la traba. Si usted sacara ese problema de entre los dos o solucionar ese problema, ¿usted se divorciaría? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y usted qué opina, caballero? Al respecto. Porque usted lo llamó hace unos días atrás, contaba el caballero para decirle que quería el divorcio. porque por el asunto de que había llamado a Isa para venir al programa. Ajá. Y el paquero que estaba tanto, pero el mejor tiene que estaban tanto y eso que iba a ir. Que iba a firmar. ¿Y a usted le interesa el divorcio de la señora o no? ¿Perdón? ¿Le interesa que la señora se divorcie o no? Sí, me interesa. ¿Tienen planes en conjunto? Lo tenemos claro. ¿Tienen planes ustedes? Sí, más adelante, que pase todo esto del divorcio y casarnos. Y si no, el caballero no tuviera la capacidad de resolver el tema de la deuda, ¿usted estaría de acuerdo que la señora le diera el divorcio igual o que siguiera casado? Me interesa que ella regale su problema. Yo no tengo nada que hacer. El asunto que digamos de la plata es de ella, no es mío. O sea, si ella decide no divorciarse a raíz de eso, no hay nada que opinar. Me interesa que se divorcie. Yo firme y de ahí, yo sé que esto dura un par de meses. Depende de la señora. Claro. Y de ahí... Depende de la señora porque acá tenemos claro que el caballero quiere divorciarse. El problema que tiene es que tiene una deuda acumulada por presentación de alimento en favor de la señora. Y la señora dice, pone en prioridades, pareciera, según su discurso, que primero pone la deuda y después pone la posibilidad de divorciarse. No acá. Totalmente. De hecho, por este otro lado hay una necesidad de generar y de estabilizar esta familia. Acá hay dos niños muy chiquititos y no voy a entrar en detalle, pero que están requiriendo mucho cuidado. No solo económico, sino que también una estabilidad familiar. Y don Eladio y su mujer están intentando proveerles eso y necesitan por sobre todo una tranquilidad para lograrlo. Por eso que creo que es tan difícil lidiar con esto porque es eso mismo que don Eladio está tratando de proteger lo que a doña Isabel le molesta mucho. ¿Algo que decir? ¿Qué me molesta a mí? ¿De las mujeres? Sí, me molesta porque hasta que me he molestado allá. Hasta en las redes sociales me tiene foto de la mujer de él. Y deje de ver las redes sociales, pues señores. Pero es que yo no puedo, es como que subieran imágenes suyas hablando puras tonteras. Yo últimamente no he podido estabilizarme en un trabajo por el tema de demanda que me tiene ella que no puedo trabajar con contratos. ¿Y por qué no pago nunca, caballero? ¿Me entiendes? ¿Por qué no pago nunca? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? De que yo, del momento que yo salí de la casa yo tenía que buscar, buscarme una parte donde poder vivir y poder trabajar, ¿me entiendes? Y lamentablemente aquí los sueldos no son acorde o no me alcanzaba a poder pagarle a ella la pensión que me estaba cobrando. Entonces uno se acerca al tribunal, pide rebaja, hace algo, pero dejar que pase la vida solo arrastra el problema y eso se transforma. En estricto rigor la pensión de alimentos no pagada se transforma efectivamente en una especie de bola de nieve. Yo fui dos veces... Porque solo crece, 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 crece. Fui dos veces al tribunal de familia y las dos veces me cerraron las puertas y me dijeron que ya no había solución para eso. Porque no es la forma. La gente cree y espero que con el programa haya muchos que hayan aprendido y los que no, nos seguimos repitiendo. Si a uno le fijan una pensión de alimentos que no está al alcance de lo que uno puede pagar o quiere pagar, no hay que ir a la ventanilla y decir, oiga, ¿sabes que yo no puedo pagar esto? Porque los señores de la ventanilla tienen muy buena voluntad pero no son las personas que resuelven. Lo que hay que hacer es dirigirse a un abogado para que presente una rebaja de pensión de alimentos al tribunal formal donde uno presente pruebas formales de por qué uno no puede pagar ese monto y ahí el que resuelve es un juez, no el señor de la ventanilla y ese juez va a estimar cuál es el monto correcto de acuerdo a las pruebas que usted tiene de ingresos y a las pruebas que usted presente de gastos. Pero ir a la ventanilla a decirle o a un funcionario o cualquiera del tribunal a decirle yo no puedo pagar esto le van a decir que espera por usted. Nada más. No lo van a ayudar. ¿Algo más, Pamela? Solo un último detalle para que por si puede ayudar en algo. La enfermedad que refiere la señora Isabel por la cual ella está pidiendo esta pensión es una enfermedad psicosomática pero ella se está atendiendo al sistema público no implica ningún tipo de gasto para ella de hecho no requiere medicación lo que requeriría sería terapia y ella ha elegido no hacerlo pero no estamos hablando de que implique un gasto económico. Me ha quedado clarísimo te agradezco a tu sinceridad. Muchas gracias, Pamela. Usted trae como testigo a doña Yesenia que tengo entendido es su nueva pareja. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que es su nueva pareja? Siete años. ¿Siete años? ¿Qué pasa doña Yesenia entonces? Adelante. Ah, ¿se quiere poner allá? Mejor. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias al señor. ¿Siete años? Sí. ¿Son pareja? Sí. Doña Isabel hizo una imputación hace un rato dijo que usted la llamaba mucho por teléfono y la molestaba mucho a través de redes sociales. No, señorita, no es verdad. Lamentablemente esta señora ha molestado a mis hijos. Yo vengo de un matrimonio a 27 años de casada. Disculpe. donde tengo cinco hijos, en ese entonces dos menores de edad, donde ella me los trataba garabato, Dila la vieja tal por cual, me trataba pura garabato, una serie de... ¿Y por qué? ¿Cuál sería la raya con usted si ella lleva... Podelario. Dijo que más de diez años separada, o sea, usted conoció a este caballero cuando hacía más de tres años que había dejado de vivir con la señora. Sí, señorita, de hecho, cuando yo conocí a El Adiól vivía con una señora extranjera. Con otra persona. Exacto. Donde ellos ya llevaban una relación de tres años. ¿Y por qué entonces rabia con usted? No lo sé. Ella siempre, hasta el día de hoy, me manda audio a través de El Adiól donde me trata garabatos, me trata mal a mis niños, a los pequeños que tengo. ¿Y cuál es su rabia con la señora? ¿Qué tiene que ver ella en toda esta historia? Con ella recién le tengo evento. Y yo venía a un acuerdo que ella no estuviera acá. ¿Por qué? ¿Y cómo usted está con el caballero al lado? Pero eres un caballero al lado de ella. ¿Y cómo sabe si ella no es una señora? Eres un caballero al lado de ella. ¿La conoces? Porque aquí está hablando bien, sí, me he echado muchos garabatos, muchos garabatos. ¿Por qué? Es muy ordinaria. ¿Por qué? Aunque así fuera, ¿qué le importa a usted? Pero es que a mí es la que me echa garabatos. Aunque así fuera, ¿qué le importa? No es nada suyo, es la mujer de su ex pareja. ¿Qué le importa quien sea, como sea? ¿Qué le importa? No, sí, a mí no me interesa esa gente. ¿Le interesa demasiado, parece? No, yo lo que tengo... Ya, hablemos del tema. Usted me imagino que respalda la solicitud del caballero de que quiere divorciarse y que el problema es la pensión de alimentos. Sí, totalmente, señorita. Y usted, señora, ¿qué opina de la deuda que ustedes tienen en pensión de alimentos? Es una deuda a favor suyo. Efectivamente, el año 2015 se fijó en una pensión de alimentos de 60 mil pesos que a la fecha al día de hoy alcanza una deuda total de 20 millones de pesos. ¿Cómo buscaría o propondría usted o estaría dispuesto usted a tener una solución para que pudieran divorciarse? Porque para divorciarse necesitan solucionar el tema de la deuda de pensión de alimentos. Eso es efectivo. Sí. La otra vez y cuando íbamos a hacer el divorcio él me propuso la plata de la AFP. Ya hubo un retiro de los montos que correspondían. Sí, pero todavía no salía esta ley que sale que yo demandándole puede quedar los deudores y sacar la plata de la AFP. Pero ya sacaron de la AFP lo que había. No hay más. No. Esa es mentira. Ah, bueno. No tengo problema suyo. Yo le voy a explicar a ustedes si usted cree que nosotros encontramos mentiras de millones pero yo divorcio si no me da la plata divorcio no hay. Vamos a hablar. Así es simple. Caballero, en orden de prioridades don Francisco su pareja actual acaba de decir que si no hay plata no hay divorcio. O sea, ella prefiere tener dinero que termina este patrimonio para que tengamos las cosas claras. Ya, acá. Caballero, la pensión de alimentos y esto para que aprendan también en su casa porque esto es súper importante y pocas veces se habla. ¿Cómo se hace? No. Ahí está. Pensión de alimentos. Se fijó en el año 2015 y el monto era 60.000. Con los reajustes que hay, los intereses, las actualizaciones, más bien los reajustes que eso quiere decir que el monto se va actualizando según como pasan los años, hoy día está en 171. ¿Ya? Del año 2015 a la fecha han pasado nueve años. Oye, lo correcto, ¿cierto? Vayan siguiéndome porque yo para los números me puedo perder. Nueve años. hay una institución en nuestro Código Civil que cumple dos funciones. Se llama prescripción. La prescripción tiene dos formas, dos caras. Una, como un modo de adquirir. Por ejemplo, algo que también se sabe poco, cuando uno inscribe en el conservador de bienes raíces, entra en posesión de un inmueble y uno lo adquiere por prescripción al plazo de 10 años. Ahí no hay nadie que alegó otro derecho mejor y vas a ser solo y absolutamente de uno. Modo de adquirir. Modo de adquirir, por ejemplo, por poseer un bien inmueble, por poseer un bien mueble, etc. Pero también la prescripción es un modo de extinguir ¿qué? Derechos y obligaciones. ¿Por qué? Por el hecho de no ejecutarse, de no reclamarse, de no pedirse dentro de cierto tiempo. Por el solo paso del tiempo. Pero en este caso, este derecho debe alegarse en un tribunal. Tiene que ir un abogado a decir no, eso prescribió, me están cobrando una deuda. Voy a decir no, no me la puede cobrar porque eso prescribió, no me cobró en el plazo que establecía la ley, perdió, se acabó, se extinguió el derecho a cobrarme. Debe alegarse. Vuelvo acá. Nueve años. Las pensiones de alimento son una obligación en dinero y las obligaciones en dinero en Chile se pueden cobrar por juicio ejecutivo o por acción ordinaria. Por juicio ejecutivo dentro del plazo de tres años y como acción ordinaria dentro del plazo de cinco años. Nueve. Los primeros cinco años están bajo la acción de prescripción. Es decir, solo le quedan cuatro años por cobrar. Cuatro años a en promedio 170 mil pesos son aproximadamente dos millones al año. En total serían entonces ocho millones al año. Más o menos, poquito más. La deuda finalmente que la señora podría cobrar en tribunales después de iniciar un juicio sería ocho millones aproximadamente. Si no está de acuerdo, puede no estar de acuerdo con toda esta explicación, puede no creer, como nos dijo que no creía nada, puede no divorciarse entonces y iniciar una acción de cobranza en tribunales que va a tener por objeto cobrar la deuda de alimentos que hoy son 20 millones y el caballero tiene todo el derecho a intervenir de poner la excepción de prescripción para que se aplique este procedimiento, este cálculo que hicimos acá y se establezca finalmente que usted no debe los 20 millones sino que hoy en la actualidad ella tiene acción solo para cobrarle ocho y puede sobre estos ocho proponer un plan de pago o puede acá llegar a un acuerdo de un plan de pago y poner términos a esta discusión. ¿Qué eligen? si eso es lo que venía que yo le exigía diez pero después los ocho millones eso es lo que me dijo una abogada a mí que podía darme. Ah, ya sabía pero había estado calladita sabía ya que estaba prestito. Caballero, ¿cómo podría usted pagar los ocho millones? Mire, en esto el acuerdo que yo puedo llegar es un depósito de 50 lucas mensuales más no puedo más no puedo porque tengo que pagar arriendo y poder mantener a mis hijos. ¿Qué opinas señora? ¿Tiempo atrás lo hizo y no respondió? ¿Cómo? ¿Tiempo atrás lo hizo y no respondió? Sí, es que tiempo atrás también tuvimos en el juzgado yo le pedía 50 mil pesos nomás le di la oportunidad y me ofreció 500 y nunca me lo depositó tuve que poner orden de arresto y en el mismo juzgado me lo dijeron entonces ¿cómo voy a tener credibilidad que me va a dar 50 mil pesos a mí? ¿Y entonces qué quiere hacer? Él tiene que dar la solución pero yo ¿Se la está dando? Pero no 50 ¿Y si no me la da después? Disculpe yo creo que 50 mil pesos es una burla Sí Está haciendo una burla ¿Estamos hablando de 8 millones? ¿Entonces cuándo va a terminar? Mi opinión personal muy personal muy personal y yo creo mucho en la justicia yo creo que cuando hay una situación de una pareja un hombre y una mujer que se casan que no hay hijos que no hay bienes y que patrimonialmente es muy similar estar en igualdad de condiciones yo encuentro que es impresentable demandarse de pensión de alimento Un año es que yo no veo a mis nietos y me gustaría saber de ellos ¿Qué tanto tiempo sin buscarlo? Para que ellos sepan que hay una abuela Con problemas de adicción también No tenía los medios como para tenerlo A lo mejor la respuesta sea no quiero saber nada de mi abuela ¿Tú estarías dispuesto a asistir a una mediación? ¿Hubo recaídas? Tópese Sí No soy mentiroso No soy carepalo Empezó a faltarme el respeto como marido Porque una vez me demandó a mí y no le creyeron nada Mala respuesta me está dando Yo no sé si su pareja sabe lo que ella está haciendo Muchos garabatos ¿Por qué? Muy gordina ¿Por qué? Aunque así fuera ¿A qué le importa a usted? Yo creo que cuando hay una situación de una pareja un hombre y una mujer que se casan que no hay hijos que no hay bienes y que patrimonialmente es muy similar estar en igualdad de condiciones yo encuentro que es impresentable demandarse de pensión de alimentos Es mi opinión personal porque cuando hay hijos ni siquiera se discute cuando uno de los cónyuges está en una situación precaria o disminuida respecto al otro nada que decir pero cuando no hay ni historia ni hijos ni bienes ni una situación muy similar en uno u otro lado a mí me parece impresentable pero es mi opinión personal estoy de acuerdo que la ley concede el derecho lamentablemente pero y yo creo que usted no dio la pelea en tribunales porque si todos estos argumentos que yo estoy diciendo ahora usted lo hubiera expuesto en tribunales probablemente no lo hubiera condenado a pagar alimentos o una suma muy pequeña muy pequeña y tampoco estoy de acuerdo con usted si ya que estamos en un minuto de sinceridad tampoco estoy de acuerdo con usted que la libertad tenga un precio por el cual uno transinja la libertad de una mujer no vale ni 60 ni 8 millones ni nada cuando lo que a uno le interesa es desligarse de una persona eso no se tranza por un precio pero cada uno hace con su vida finalmente lo que quiere yo solamente tuve un minuto de sinceridad señora o llegamos a acuerdo o van a seguir en el tribunal hay más solución usted 50 mil alguna posibilidad de que esto sea una suma mayor a 100 mil puedo llegar más no y entonces hagamos una rebaja señora le parece si transamos 5 millones en 100 mil pesos mensuales sería 5 millones dividido por 100 mil son 50 meses dividido por 12 ah no por 100 mil dijo perdón 5 millones entonces dividido por 100 mil ah está bien 50 meses y dividido por 12 4 años durante los próximos 4 años debiera estar pagando 100 mil pesos ¿está de acuerdo? y hacemos el divorcio y en el acuerdo de divorcio queda fijada esa fórmula ¿le parece o no le parece? no ya entonces vaya al tribunal a pedir el yo lo voy a hacerlo y luego voy a sacarle más plata al contrario caballero lo que usted tiene que hacer venga para acá para explicárselo bien para que dejen de abusar de usted hasta luego que le vaya bonito que me muestre que me muestre la foto de infidelidad el dijo señora el caballero ya no quiere saber nada con usted él quiere divorciarse yo tampoco sé porque yo tengo mi pareja yo no era yo también no fue infiel a nadie le interesa yo también que le vaya bien don Francisco hasta luego muchas gracias su dejación lo tiene en esta situación tiene tiene que ir al tribunal a solicitar uno la prescripción de los alimentos que ya no se cobraron con eso la dauda va a bajar inmediatamente 8 millones y tiene usted necesita es un buen abogado que lo represente en el tribunal no puede hacerlo solo la prescripción y después tiene que solicitar la rebaja perdón la solución de pago para esta deuda cuando tenga la solución de pago para esta deuda conjuntamente presenta la acción de divorcio pero hoy es urgente urgente que presente ya el cese de esta pensión de alimentos el término de esta pensión de alimentos porque ya no viven juntos porque la señora tiene facultades para trabajar no está impedida de trabajar porque usted no tiene las condiciones económicas mayores o mejores que ella que necesite que usted la mantenga ella cese uno dos prescripción tres divorcio y solución de pago para la deuda necesita hacer vamos a darle algunos datos para que pueda contactar y puede irse frente la impresión que me deja a mí es que en el divorcio ella no tiene ningún interés el interés que ella tiene es seguir sacándole dinero se le vaya muy bien ¿cómo lo puedo hacer yo para que ella ya no moleste bloqueela de todos lados dejen de mirarse las redes sociales no hay nada no hay acciones preventivas porque la ley está hecha para personas racionales personas normales entonces si a mí me molesta alguien por el teléfono lo bloqueo cambio de número dejo de revisarle las redes sociales no existe y si usted no se entera si usted no se entera qué importa lo que ella diga qué importa lo que ella diga dejemos de pensar que las redes sociales son un mundo porque son una ficción donde la gente con ganas de tirar basura entra ahí a tirar basura que no es más que el reflejo de su propia miseria la vida está en las personas que la rodean las personas que la quieren las personas que son sus amigos que son sus familiares las personas de redes sociales son redes sociales muchas gracias y con esto cerramos gracias gracias a la alianza que está realizando el grupo Gildemeister por medio de su marca de vehículos de trabajo Chineray y la corporación Coemprende microemprendedoras podrán potenciar sus habilidades y competencias Chineray fue en busca de Coemprende para unirse con tal de ayudar a emprendedoras de nuestro país potenciando sus habilidades y competencias para así impulsar su crecimiento el de su negocio y el de su comunidad acompáñame porque hoy conoceremos a una de esas emprendedoras Hola soy Yesenia Valdés tengo 41 años soy de Cerro Navia y soy emprendedor Yesenia muchas gracias por recibirnos queríamos conocerte queríamos conocer tu emprendimiento queríamos saber un poco más de Kiri este almacén que tienes acá en la comuna de Cerro Navia cuéntame un poquito cómo y cuándo empezó todo esto hoy esto empezó hace como tres años atrás empecé vendiendo con fuera acá afuera de mi casa en el antejardín y de a poquito empezó a crecer esto fue porque yo estuve bien enferma después de la pandemia a mí me dio estrés laboral entonces no podía estar sin hacer nada y empecé a de a poquito para entretenerme ¿y en qué momento de empezar a vender ese tipo de producto empezó a crecer la oferta en el fondo pero en qué momento dijiste hagamos lancémonos esto puede ser mi emprendimiento es que ya cuando empecé a vender no sé una manga de confort semanal que fue o un poco más después me fueron pidiendo más cosas más rápido si va más rápido no hay que ya hay que hacerlo pasaron unos seis meses más o menos y ya no teníamos que hacerlo él dejó de trabajar también mi pareja dejó de trabajar y para ayudarme también con el negocio y tu casa fue cambiando sí sí ocupamos el antejardín después un dormitorio un living y así está todo me estoy quedando sin casa y hoy día después de tres años ¿qué ofrece Kiri? Kiri está ofreciendo pan fresco bebidas helados detergentes carbón carnes verduras comida de animales de todo lo que la gente me pide ya sabe a quién Kiri ¿qué sientes al hoy día pensar cómo comenzaste y ver a lo que has llegado me imagino que hay una sensación rica de orgullo es orgullo para ambos para ambos yo creo incluso hasta mis hijos y en qué momento de este proceso de Kiri en los últimos tres años en qué momento aparece Coemprende Coemprende apareció mágicamente y es una maravilla yo no siquiera postulé nada si fue un día que yo salí llegó una vecina y que nos habló de Coemprende y llegó una una de las directoras acá yo no estaba después me llamaron por teléfono supieron mi historia se interesaron y me han ayudado un montón ¿en qué sentido te han ayudado? mira en ayudarme con la finanza en motivación en conocer a otras personas también que están en el mismo la misma que yo y eso me ha ayudado mucho y a créenme el cuento y también sirve para creerse el cuento ¿sientes que tu negocio ha cambiado en cierto modo desde que estás con Coemprende ha mejorado en algunos aspectos? lo que es marketing lo que es distribución lo que es finanza lo que ver que me en inventario me han ayudado en todo si nosotros empezamos súper súper entusiasmados pero sin tener nociones de nada y de a poco y ahora con Coemprende ya nos han ayudado cada vez más Yesenia y si yo te pregunto ¿cuál es tu sueño? mi sueño crecer más puede ser crecer más poder ayudar también generando empleo poner otra cadena otro lugar hacer una panadería carnicería no sé un tipo de supermercado ese es el sueño vamos que se puede entonces a lograrlo si bueno soy Yesenia Valdés y esta es mi forma de ser mujer Ana quiere cerrar un capítulo o abrir uno nuevo después de 18 años viene a buscar a sus nietos ¿qué dirán ellos? muy buenas tardes se abre la sesión doña Ana bienvenida ¿cómo está usted? bien lo más bien gracias qué bueno ¿cuál es su casa? vengo a cerrar un ciclo o abrir otro ¿cuál sería el ciclo que quiere cerrar? hace años que yo no veo a mis nietos y me gustaría saber de ellos ¿y por qué no los ha visto? por circunstancias de la vida porque no fueron sacados del lado de su mamá porque ella sufría una adicción y yo a la vez tampoco no podía tenerlos o sea usted es la abuela materna sí ¿y hace cuántos años que fueron sacados del cuidado de la madre? del 2006 el 2006 ¿y esto fue por la adicción de la madre? sí ¿y en ese minuto usted no fue considerada para quedarse con el cuidado del niño? no porque yo no tenía los medios como para tenerlos y además que también sufría algo sobre la bebida una adicción ah con problemas de adicción también ¿y con quién se quedaron los niños entonces? con una tía paterna de ellos ¿y el padre? el padre en ese momento estaba detenido ¿qué edad tenían esos niños? ¿cuántos eran? bueno yo hasta el momento que yo tuve a Matías que es el mayor tenía tres años y algo y el otro chico yo lo vi solamente en la maternidad cuando ella fue a tenerlo se lo quitaron en la maternidad por encontrarse muy grave en estado de adicción ya entonces hay una hija con problemas de adicción severo tiene dos hijos uno de tres en esa época y otro recién nacido y ambos hijos le fue entregado el cuidado personal a una tía paterna sí el padre estaba privado de libertad la madre con una adicción y usted en ese minuto también estaba con una adicción y por eso no fue considerada para cuidar a sus nietos claro y además que ella estaba sola y trabajaba y no podía hacerme cargo de ellos ¿y han pasado de eso 14 años? más o menos harto 18 años por ahí y Jess en este periodo usted ha sabido algo de ellos o no? nada porque traté en alguna oportunidad por las redes de comunicarme con la persona que los tiene pero me comuniqué pero ella me cortaba el teléfono o sea no está dispuesta a lo mejor para que usted los vea posiblemente y por qué quiere verlos hoy después de 18 años porque como le dije para cerrar un ciclo y para para que ellos sepan que hay una abuela que no fue mi intención que ellos partieran del lado de su mamá sino fue por un problema adyacente que diga por un problema de adicción más que nada ¿y con su hija usted tiene contacto? sí ¿y su hija en qué condiciones está? podría decirse que ¿sigue igual todo? algo sí yo no vivo con ella yo vivo en el sur ella vive acá en Santiago yo vengo de vez en cuando solamente y tengo otra nieta y paso a verla le dejo cosas a veces le ayudo a ella un poquito ¿otra nieta de su misma hija? ¿ah? ¿otra nieta de esa misma hija? o sea hermana entonces de estos otros chicos ¿y usted se recuperó? sí ¿hizo algún tratamiento? sí ¿un proceso de rehabilitación? fui por voluntad propia fui y me hizo un tratamiento que duró más de un año con psicólogo psiquiatra ¿hace cuánto? y con la ayuda de mi esposo ¿hace cuánto tiempo? a mí me dieron en alto el 2017 o sea sus hijos hoy día podrían tener contacto con la abuela materna sin estar bajo ningún riesgo exacto y tengo donde poder tengo una casa sólida tengo un matrimonio bien constituido y tengo como 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 brindarle algo y hoy que su visión de la vida es distinta porque no está alterada por esta adicción ¿qué piensa de lo que pasó en el año 2006 de que sus nietos terminaran a la deriva por la mamá por lo que estabas por la situación en la que vivieron? bueno por mi parte yo no supe hasta cuando una media hermana que tengo yo me lo fue a decir donde yo vivía que iban a ser quitados los niños porque mi hija está en un centro de rehabilitación y de ahí se lo sacaron al chico mayor y a los otro bebé parece no me recuerdo bien tantos años que hayan pasado pero ella fue la que me dijo y y de ahí ya no lo vi más y no por eso le digo no sé si habrá una posibilidad de saber de ellos o estoy porque vamos a recibir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo para que hablemos un poquito de de la pertinencia ¿no? de de buscar a estos jóvenes porque no ven a la abuela desde muy pequeñitos hace 18 años de ser la señora pero ellos tenían una edad muy chiquititos tres años y recién nacidos entonces no hay una imagen de de la relación con la línea materna aparentemente no de hecho es es una es una relación que quizás los nietos pueden creer inexistente el haber cortado las raíces maternas y quedarse solo con las raíces paternas puede ser un poco abrumador para ellos sobre todo pensando en que algo de su identidad se ve marcada el no conocer de un lado de la familia es tener un 50% de la historia un poco bloqueada por tanto puede ser súper difícil para ellos ahora también para Ana el estar acá hoy para Ana requirió un camino muy largo y tal y como ella dijo Carmen Gloria tiene como núcleo la adicción si la adicción no hubiera estado en esta familia la historia sería muy distinta y está preparada doña Ana porque entiendo y yo creo que tú a lo mejor puedes profundizar más que es una necesidad muy humana el querer conocer su descendencia el querer tener contacto con estos nietos el querer tener la oportunidad de contarles su versión de lo que pasó en aquella época pero está preparada para un rechazo si estos nietos no quieren saber nada yo creo que su pareja actual la ha preparado para un rechazo y de hecho eso ha sido la principal el principal miedo que tiene que ha hecho que diga si lo hago no no lo hago si lo hago no no lo hago pero creo que le va a ser bien conocer la verdad sea cual sea el ver si es que es aceptada por lo menos para conocerse no para establecer un vínculo ella ya con dar la oportunidad para contactarse ya va a estar contenta pero pero ella detrás de todo esto siente mucha culpa por lo tanto al hacer este esfuerzo siendo rechazada o siendo aceptada de alguna manera o otra va a sentir que está cerrando algo que ella no terminó de hacer desde hace muchos años atrás ¿y se perdonó por esa culpa? sí sí fue el día que yo tomé la decisión de rehabilitarme ella habló de su proceso de rehabilitación y cuenta con harto detalle por lo tanto me parece que es bien efectivo que así ocurrió ¿y sabes por qué uno lo ve Carmen Gloria? nosotros siempre decimos acá que alguien que es adicto al alcohol o a las drogas uno va a ser adicto a toda la vida y uno está en rehabilitación toda la vida solo que hay una etapa de rehabilitación en donde es más fuerte que ella ya lo vivió ¿cómo relata el darse cuenta el tomar la decisión en involucrarse en un tratamiento súper importante pero sobre todo el darse cuenta que pocas veces lo hablamos acá Carmen Gloria que es el alcohólico funcional que cuesta más detectar además exactamente el alcohólico funcional es el que funciona perfecto para la sociedad es una persona que trabaja súper bien le puede ir muy bien gana su sueldo vive en su casa perfecto pero a puertas cerradas todos los días día por medio necesita el alcohol para sentirse feliz y Ana era una adulta adicta al alcohol funcional y cuando lo entendió y cuando su grupo más cercano también lo entendió y le mostraron que eso estaba haciendo que su vida no fuera lo mejor posible es cuando ella dijo ok ahí voy a cambiar está rehabilitada y sigue rehabilitándose día a día porque es un trabajo continuo está dispuesta a que sus nietos a lo mejor la respuesta sea no quiero saber nada de mi abuela sí está dispuesta sí nuestro periodista Leonardo Baeza fue en búsqueda de sus nietos veamos cómo les fue son más de 10 años en los que la señora Ana no ha sabido nada de sus nietos es por esto que llegamos hasta la comuna de San Joaquín porque encontramos un domicilio gracias a la información entregada por nuestra trabajadora social y nos trasladamos hasta acá para ver si encontramos a los nietos de la señora Ana y que puedan vivir un reencuentro después de tantos años de espera ¿cómo lo irá? vamos Carmen Gloria efectivamente logramos dar con la dirección de los nietos de la señora Ana así que en este instante vamos a conversar con Matías Matías ¿cómo estás? lo primero agradecerte ¿tú me das la autorización para que esta entrevista aparezca en el programa de Carmen Gloria a tu servicio? sí, no tengo ningún problema bueno Matías sé que te toma por sorpresa esto tú ¿qué te parece el nombre de Ana Nuria? me suena me suena harto pero así como por persona por conocerla no mucho ¿qué quieres que tenga? ¿tú tenías conocimiento que tienes una abuela con este nombre? sí sí, por lo que he escuchado y por lo que me han contado a mis familiares y sabía que tenía una abuela ¿y por qué tú no generaste un lazo con ella? ¿qué pasó? bueno, básicamente no sabía que había algún contacto directo y yo estaba con mi familia por así decirlo en mi círculo social y no tenía el contacto directo en ella entonces como no había mucha información no podría yo y era chico entonces no podía tener yo el contacto por parte mía lo que nos relatabas también es que tú viviste bueno, vives con tu hermano Roberto actualmente y también vives con una persona que te le llamas tu madre ¿de alguna manera con ellos no han conversado respecto a tu historia familiar previa? ¿algún interés de por ejemplo conocer a tus familiares? o sea conversado muy poco escaso en casa de información nos han dicho nombre que a mi abuela biológicamente pero así como interés por mí o por mi hermano no mucho ¿qué querés que te diga? porque como dije mi mamá daba muy poca información y se centralizaba en nuestra educación y en nuestro crecimiento más que nada porque claro finalmente tú no te criaste con tu madre biológica tú te criaste con una madre que te acogió claro mi tía básicamente entonces ella tomó el cargo de nosotros entonces tomó ese rol como madre ¿y hoy qué estás haciendo? ¿a qué te dedicas? yo actualmente soy estudiante universitario tomando la carrera pedagogía en educación física tercer año y más que nada eso estoy cursando tengo un equipo tengo harta expectativa entonces me siento conforme con lo que estoy haciendo ¿y qué te parece que tu abuela te esté buscando? ¿cuál es la sensación que te deja? un poco en shock así como wow porque no sabía que sí sabía que tenía una abuela pero no sabía que ella iba a tomar la iniciativa de yo claramente estaba enfocado en mi vida y en mi desarrollo personal entonces como me llega esta información de la nada es como wow sí se siente bien que esa persona nos llame y nos busca matías entonces si nosotros te hacemos la invitación de ir al programa y poder conocer a tu abuela Ana ¿tú estarías dispuesto a asistir a una mediación? yo lo encontré parecido a usted sí de chico ¿usted también? sí ¿no había visto ninguna imagen de él? de los tres años no porque tengo fotos ¿y ahora qué pasó cuando lo vio? sí es igual igual a la familia ¿qué siente con lo que dijo con lo que habló con lo que conversó? bien bien por su respuesta contenta de que él esté bien se ve muy bien sí me alegra muchísimo yo sabía que estaba en mí sabía que estaban bien él es posada una pregunta quizás no tan clara pero pero yo la leí entre líneas ¿por qué tanto tiempo sin buscarlo? mucho tiempo demasiado tiempo porque entiendo porque pasó al principio pero después hizo un proceso de rehabilitación era por lo que yo le conté anteriormente pero han pasado muchos años después cuando yo conocí a mi esposo que fue el 2009 mi esposo sabe toda mi historia conversamos todos y yo le dije que yo tenía algo en mi corazón que no se iba entonces lo tratamos de buscar nos dieron unas direcciones fuimos a esas partes pero no lo encontramos ahí estamos hablando de qué año del 2010 más o menos ya 2011 a los cuatro cuatro años más o menos de haber pero él después me dijo que no porque me podía hacer mal me dijo ya que podía influenciar en lo otro que mejor como que me como le dijeron la palabra como que me tranquilizara y que pensara que ellos estaban bien porque a la vez me podría hacer mal sin duda que uno escucha a este joven Matías que se le agradece que haya tenido la valentía de hablar con nosotros de dar su declaración y su pensamiento al respecto de lo que estaba pasando pero si uno revisa la historia acá Marisol había una historia tremendamente compleja en un ambiente muy peligroso para un niño por las adicciones en las que estaba rodeada por la situación del padre en ese minuto y esta tía es un muy buen trabajo aparentemente porque uno no lo ve un chico resuelto se expresa muy bien está estudiando una carrera quiere salir adelante tiene sus pensamientos súper claros sus ideas súper claras no hay rabia no hay enojo me parece admirable tienes todas las razones justamente esa misma sensación que de porque tiene tiene claro qué es qué es lo que quiere de la vida y tiene claro qué es lo que le gustaría sentir más adelante también y y sabes que Carmen Gloria creo que la identidad se crea en base con lo que se trae y con lo que se educa y él fue muy bien educado por alguien que él mismo decía ahí que le llama mamá sí cuando escuchó eso no le produce nada lo agradece le enoja le incomoda por ella sí lo agradezco quizás hay algo que si hubiera tenido la oportunidad le gustaría decirle a esta tía que tomó el rol de mamá que le agradezco la crianza que le dio porque por Dios hace las cosas por algo y que estuvo bien que ella se hiciera cargo su su nieto dice sentirse bien esa fue la palabra que usó me siento bien que a pesar de toda la historia que hay hoy en día esta abuela la busque lo busque a él me imagino que a él y al hermano o hermana que tiene a ambos sí él tiene aparte de Roberto que es su otro hermano él tiene una hermana que se llama que es con la que usted nos contó que tiene contacto que cumplió el 24 de este mes y a ella no la conoce no ella me ha pedido también que abuela como será mi hermano en el fondo también le gustaría conocerlo bueno la última pregunta que le hace nuestro periodista Leo es si él está dispuesto a conversar con usted le vamos a pedir a Leonardo Baeza que ingrese para que nos cuente cuál fue la respuesta ante esa pregunta hola Carmin Gloria bueno señora Ana un gusto sabemos que usted viajó bastantes horas para llegar al programa y obtener una respuesta ¿de dónde viene? de la Unión de la Unión del Sur de la Comuna de los Ríos entre Valdivia y ellos son una de las horas más lindas de nuestro país y bueno comentarle que en conjunto con nuestro periodista Cristopher Jara nosotros hablamos con Matías fuera de cámara y es importante destacar y transparentar que Matías en primera instancia sí quería venir al programa él sí tuvo la intención pero con el correr de los días y motivado principalmente por la incertidumbre de no conocerla él desiste de esta invitación sin embargo ya cae una luz de esperanza para usted señora Ana él nos da la autorización para poder entregarle su número de teléfono perfecto él nos dice que sí tiene interés en conversar con usted pero también quiere respetar a su círculo cercano y resguardar a su hermano es por esto que en este sobre y reitero autorizado por Matías yo le voy a hacer ingreso de estos datos y esperamos señora Ana que esta información que nosotros le estamos entregando le pueda servir para quizás iniciar un nuevo camino en conjunto con sus nietos pero lo importante es que hay una intención por parte de Matías y eso lo expresó a nosotros como periodistas gracias eso eso Carmen muchas gracias Leo además de Leo tú pudiste tener contacto con él él ratifica esta intención contigo te dice estoy dispuesto a escuchar lo que me tengan que decir estoy dispuesto a conocer porque hay que ser muy claros en esto esto es un primer contacto y Marisol lo dijo hace un rato también es un primer contacto lo que pase más adelante va a depender de ambas partes sí sobre todo de tu parte Ana bueno porque ellos fueron de alguna forma u otra los olvidados sí y él quiere proteger sobre todo a su hermano que a pesar que ya es mayor de edad igualmente quiere protegerlo y está muy dispuesto a tener a entablar una conversación y ver tranquilamente a dónde se llega y creo que eso es muy sano Carmen Gloria no tiene mayor expectativa pero está abierto a que sí puede existir una relación entonces está en tus manos poder darle ese sentido de familia que quizás le faltó explicarle un poco su historia que él no conoce y hay cierta cierta ilusión en sus palabras así que llegó el minuto de ser muy concreta no prometer cosas que no se van a cumplir dar expectativas reales y realmente si quieres reconectar con ellos con tus únicos nietos varones este es el minuto muchas gracias Marisol gracias ya pues doñana usted quería tener un contacto ubicar a sus nietos ahí está en su sobre está el contacto el primer contacto lo que se construya de aquí para adelante va a depender de ambos de ambas partes y siga al pie de la letra los consejos de Marisol que son con la mejor de las intenciones con el conocimiento que le permite su expertiz en la materia y ojalá que sea a lo mejor para ambas partes muy agradecida ¿hay algo que usted quiera decir al respecto? no agradecer al al programa darle muchas las gracias a la paciencia también que me tuvieron porque me costó también el fondo y tengo que respetar también la decisión de mi esposo que ha sido un pilar pero enorme para mí darle las gracias a él que él también me dijo que tenía que pensarlo muy bien para dar este paso porque eran años también lo que usted me dice y que podía salir todo negativo o positivo y que él tenía temor a muchas cosas pero me voy bien muchas gracias por la confianza esperamos que tú salgas de la mejor forma gracias muy amable con esto cerramos